En esta ocasión vamos a calcular el balance aerodinámico como punto tridimensional sobre un climbing car. Ahora lo veremos, veremos qué geometría tiene y qué condiciones de la simulación tiene. Y acabaremos el vídeo desarrollando el proceso por el cual se puede calcular y se puede generar el aeromap completo. Las dos cosas son importantísimas. Tanto calcular lo que es el punto de actuación global de la carga aerodinámica de la presión como la generación completa del aeromap. En primer lugar, como siempre, vamos a ver la geometría sobre la que nos hemos basado para realizar ese estudio. Lo hemos utilizado en otros vídeos, creo. También lo utilizaremos en más vídeos. Pero bueno, es un coche de subida de montaña. Para hacerlo relativamente sencillo, bueno, pues no hemos incorporado el bloque motor. No hemos incorporado tampoco ningún tipo de transferencia de calor. Y las ruedas son muy sencillas. No tiene llanta. Lo que sí que hemos incorporado al coche son la rotación completa de los neumáticos sin llanta. Es una simulación no transiente. Es decir, es una simulación estática. Y como decía antes, no hemos incorporado ningún tipo de transferencia de calor. Lo que sí que hemos incorporado ha sido, pues, gases de escape. Pero solo con salida de velocidad. Es decir, no hemos incorporado ni, como decía antes, ni transferencia de calor, pero también composición química de los gases. Esas son las condiciones de la simulación. Ahora, en primer lugar, lo que vamos a hacer es, sobre la simulación ya hecha, calcular el punto de aerobalance. Lo que nos interesa es calcular el balance aerodinámico, el punto de balance aerodinámico, pero solo en una longitud. Es decir, en este caso, lo que nos interesa, por cuestiones de balance aerodinámico, de sobreviraje, subviraje, etc., etc., lo que nos interesa es, en el eje X, desde aquí hasta aquí, cuál es la posición del centro de presión. El centro de presión no es ni más ni menos que el punto de actuación global de todas las presiones alrededor de todas las superficies del coche. Eso es lo que nos interesa. Ese es el balance aerodinámico en el eje longitudinal, en este caso, en el eje X. Vamos a empezar a calcularlo. Como dijimos ya en otro vídeo, se calcula del siguiente modo. Vamos a borrar esto. Y vamos a calcularlo del siguiente modo. Calculamos primero cuál es el momento respecto al eje Y. O sea, 305. Lo dividimos por el wheelbase, que son 2,4 metros. Y eso es igual a 127. Eso son 127 newtons. Es decir, con esto hemos calculado lo que es la fuerza, la downforce, la fuerza de sustentación, en el eje X, en el eje trasero. Esto es importantísimo. Una vez, lógicamente, ya sabemos cuál es la fuerza en el eje trasero, podemos calcular cuál es la downforce total en todo el eje, que son 248 newtons. La downforce, por lo tanto, la downforce frontal, son 248 menos 127. Y eso nos da un porcentaje de 121 newtons en front axis. Eso es importantísimo. Podemos saber, por tanto, a partir de ahora, sí que podemos saber cuál es el porcentaje. Así se define lo que es el balance, no como punto, sino lo que es el balance de secas. Gracias. 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 Esta es la definición, es decir, es el porcentaje de fuerza frontal respecto a la fuerza total. En este caso, habrá que hacer simplemente esta división, que aproximadamente será un 50%. Es lo más importante. ¿De acuerdo? En nuestro caso, ¿qué significará que tenemos el balance aerodinámico en el 50%? Significará que el punto resultante donde se puede aplicar la downforce en relación a todo lo que es el reparto de presiones en todo el coche, estamos hablando que aproximadamente será la mitad del coche. Ese es el nuestro balance aerodinámico. Por tanto, hemos sido capaces de calcular en nuestro coche, con este setup. Hemos sido capaces de calcular lo que es el aerobalance para un setup, es decir, para la geometría que nosotros tenemos aquí en pantalla. Es decir, para un ángulo de pitch, para un ángulo del alerón delantero, etc. Para diferentes condiciones, pero solamente un valor para solamente un setup, para una condición geométrica. Lo que nos interesa es calcular lo que es el balance aerodinámico para todos los setups. Para todos los setups posibles, no solamente para un pitch, sino para todos los posibles pitch, no solamente para un rear wind angle, sino para todos los ángulos de incidencia del alerón trasero. Y así, con todos los parámetros que se pueden modificar en nuestro Climbing Car. Para ello, primero de todo, antes de aprender o antes de saber cómo se genera... Vamos a ver cómo es un aeromap real, en este caso de un DALARA GP2. Es un DALARA GP2 correspondiente a la temporada 2007. Lo tenéis, febrero del 2007. Y vamos a ver cómo se representa, o una de las posibles representaciones, como veremos ahora, del aeromap de este coche. Gracias. 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 Gracias.